Bien, para mañana las condiciones del tiempo no van a estar variando, nos mantenemos con esas temperaturas bastante cálidas en horas de la tarde y bastante frías en los extremos del día, sobre todo en horas de la madrugada. Tendremos presencia de lluvias en algunos sectores del país, no será el caso de Tegucigalpa porque aquí estamos esperando condiciones estables con máximas temperaturas entre los 29 y los 30 grados centígrados. La máxima temperatura que se ha pronosticado en San Pedro Sula con 30 y 31 podrían estarse generando cielos un poco nubosos con presencia de algunas lluvias que no van a ser lluvias significativas. En el sur del país las condiciones del tiempo se mantienen estables, no hay ningún fenómeno que nos cambie estas condiciones con máximas temperaturas siempre altas, una sensación térmica de los 38 y 39 grados centígrados. En la ciudad de La Ceiba aquí estamos esperando algunas lloviznas en horas de la tarde noche, las máximas temperaturas para mañana andará entre los 29 grados centígrados descendiendo en horas de la noche a los 20 grados centígrados. Las lluvias se mantienen a consecuencia del ingreso de humedad del Caribe que está provocando un poco de nubosidad sobre todo en el litoral Caribe del país y en el Valle de Sula. Repito, las lluvias no van a ser significativas pero sí van a estar imperando en estos sectores del país, en el resto las condiciones del tiempo van a ser bastante estables. ¿Cómo se van a mantener las condiciones del tiempo en el oriente? Le tengo todos los detalles más adelante.